Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la Mariana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni son domines, ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo, sin corazón Ahora tienes que seguir la función Es una fiesta, algo de hoy ¿Dónde se junta la hinchada? ¿Dónde se junta la hinchada? ¡Hero! ¡Mira! ¡Mira! No te deja dormir, mires donde mires y ella está ahí Es una fiesta en gol de gol, donde se junta la hinchada Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, mires donde mires y ella está ahí Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, mires donde mires y ella está ahí No te deja dormir, mires y ella está ahí No te deja dormir, mires y ella está ahí No te deja dormir, mires y ella está ahí